El presidente estadounidense Donald Trump anunció en su cuenta de Twitter que terminará o recortará de forma sustancial la ayuda a Honduras, Guatemala y El Salvador debido a que no pudieron detener a los miembros de la caravana de migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos. Desde la semana pasada amenazó a los tres países del llamado Triángulo del Norte con terminar la ayuda a menos que lograran contener a los miles de inmigrantes de la caravana centroamericana. Aunque la decisión final de los flujos presupuestales de ayuda foránea corresponde al Congreso estadounidense, la Casa Blanca somete las peticiones correspondientes a cada año fiscal. El secretario de Estado Mike Pompeo apuntó que Estados Unidos sigue de cerca la caravana de migrantes y reiteró que la administración Trump no permitirá que inmigrantes ilegales ingresen o permanezcan en esa nación. Pompeo expresó su apoyo a la decisión de México de buscar la colaboración del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para abordar los problemas de refugiados e inmigración en la región, incluido el flujo de personas que llegan a México. Notimex